Entonces, no hay como llegar a casa de una caminata filosófica entre la naturaleza y de pronto encontrar que justo Hashem dispuso la comida justa en la puerta de casa. Esto es como en el desierto que Hashem nos dejaba el man a la entrada de nuestra tienda. Ahora, si miran estas florecitas blancas, en hebreo se llaman Shumiot, de la palabra Shum, que es ajo. Las Shumiot, ustedes ya las conocen, me han visto en tantos videos y en tantas fotos con estas florecitas, tienen el sabor del ajo y tienen las propiedades del ajo. Entonces, para hacernos la comida después de la caminata, podríamos usar también hojas de luf, que crecen aquí de modo silvestre, estas hojas así, que los árabes saben prepararlas muy bien, las hierven varias veces y preparan con ellas unos alimentos sabrosísimos. Pero bueno, yo no sé preparar luf, de modo que he tomado mis florecitas de Shumit, que por acá hay más y más y más, para cuando precise la próxima vez. Y ahora, llegamos al siguiente paso de la comida gratis que Hashem nos regala. Aquí tenemos nuestras lechugas creciendo de modo completa y perfectamente orgánico. Mirá, una lechuga colorada nos va a regalar una hoja. Y esto está creciendo. Esto era un tronquito de una lechuga que compramos alguna vez. Pero tú guardas el tronquito y el tronquito te da otra lechuga. Y de esa otra lechuga guardas el tronquito. Y ese tronquito te da otra lechuga más. Y mirá, y ahora esta lechuga, que si no me equivoco es la que llaman del César, nos regala otra hojita preciosa, se dan cuenta, sin ninguna inversión, sin ningún esfuerzo, sin nada. Solamente la hoja de lechuga que Hashem la hace crecer de la tierra, porque yo guardé el tronquito nomás. Y adentro de esto tengo flores de shumit. Y si me pongo quesito, miren, esto es una variedad griega de espinaca. Entonces, ahora, tengo mi almuerzo pronto, traído de los cielos. Los invito a compartirlo conmigo. Baruj, Atá, Adunay, Elohein, Numere, Ja'olam, Bore, Pri, Ha, Adama. Amén. Gracias por acompañarme. Shalom.